Hola mochileros, nos encontramos en la isla do Combu. Estamos a unos 15 minutos en un pequeño barco desde Belén, que es una de las ciudades más importantes en la desembocadura del Amazonas. En este momento hemos encontrado una plantación de cacao. ¿No es así Alberto? Sí, estamos aquí en lo que es conocida como Quintalda Nena. Ella es una señora local que produce productos derivados del cacao. Muchos de vosotros habréis tomado chocolate, bebidas también de cacao, pues bueno, vienen de aquí. Esto es el fruto del cacao. Vamos a probarlo, vamos a abrirlo y vamos a ver qué tiene dentro y a ver a qué sabe. Bueno, aquí podéis ver, esto es lo que normalmente antiguamente se procesaba de manera que se secaba la parte de dentro, se molía y se mezclaba con azúcar. Y bueno, pues con esto se hacía el chocolate. ¿Qué tal? ¿A qué te sabe, Josu? Es una mezcla entre como una fruta, pero a ver sabe un poco a chocolate. Yo creo que está bueno, pero seguro que el que hacen aquí está mejor. ¿Qué te parece, Josu? Si nos vamos ahí con Doña Nena y probamos el brigadeiro, que es un producto típico de Brasil que se hace con cacao. Pues sí, mejor que esto, la verdad que no es lo mejor. Vámonos.